Si alguien ha estado más cerca de ganar el partido que de perderlo, creo que hemos ido nosotros, desde el primer minuto hasta el 90. Pienso que a nivel defensivo no hemos pasado por excesivas complicaciones, salvo un balón parado que nos ha sorprendido en un bloqueo en el segundo palo y la última acción de la contra. Pienso que el Rado Viejo no ha tenido mucho más ofensivamente y creo que nosotros hemos tenido opciones para ponernos por delante del marcador. Al final, lo que hablábamos en la previa, la eficacia, el poder ponernos por delante del partido, pero pienso que es para estar contento con lo que han hecho los jugadores y para que sea un partido que nos refuerce de cara al futuro. Está claro que ellos saben un poco la ventaja que tienen y juegan con ella, es lógico y normal. Ellos, si el partido se les presentase de otra manera y tuviesen más dominio, más opciones de ganarlo, no renunciarían a ganarlo. Pero visto que no ha ido el partido, creo que es lógico también su manera de plantear el partido y de, lógicamente, al final, cuando veía que nosotros empujábamos, el intentar conservar ese 0-0 por la ventaja que tiene. Yo siempre digo que todos los partidos es un aprendizaje y son experiencias que hay que ir sumando y que hay que analizar para no volver a cometer esos errores. Creo que en el partido de ida dimos muchas opciones a que el olvido nos rebase en zonas peligrosas, nos contragolpeara y, bueno, hoy creo que hemos corregido esa situación y, aun así, pienso que hemos sido dominadores y hemos tenido opciones de ganar el partido. Entonces, creo que ese aprendizaje y esa madurez de la que hablas estamos en el buen camino y hay que seguir experimentándola, hay que seguir creciendo y hay que seguir creciendo en varios aspectos para poder llegar bien al próximo partido que es el Sporting. Si somos realistas, es complicado, pero bueno, nosotros, en nuestra idea, en nuestra cabeza, es seguir ganando partidos y ya vemos lo que pasa de aquí al 17 de mayo. La distancia es una distancia para ellos inmejorable, lógicamente, si nosotros vamos a intentar seguir metiendo presión, seguir apretando, porque, aparte, lo necesitamos para asegurar nuestra plaza de play-off. Y si nosotros vamos a ganar un partido, ya vemos lo que puede hacer el Real Oviedo, pero hay que ser realistas y saber que la ventaja de 8 puntos, que hay en el 18, es una ventaja considerable.